Ahora vamos a ver qué tal está la trampa, te digo de qué se trata, lo bueno y por qué puede gustar. Este es sobre Cooper Adams, un bombero de Filadelfia que lleva a su hija adolescente, llamada Riley, a un concierto de la famosa estrella del pop, llamada Lady Riley. Esto para celebrar sus buenas calificaciones de Riley. Así empieza la película, ellos llegando al concierto, pero donde se empieza a poner interesante es justo antes de que comience el concierto, ya que Cooper nota que hay demasiados policías, más de lo normal para un concierto. Y Cooper se entera, por medio de un vendedor de merchandise, que el FBI planea atrapar a un asesino en serie conocido como el carnicero. Esto después de que ellos se enteraron que él iba a estar ahí. Cooper se entera de esto y más adelante revisa a escondidas en su teléfono las imágenes de una víctima cautiva en un sótano, y es ahí donde descubrimos que él es el carnicero. Ya después de saber que todo el concierto es una trampa para atraparlo, comienza a buscar la manera de salir de ahí y de seguir manteniendo su identidad. Hasta ahí te digo la trama, hasta ahí está buena vela. Te digo lo bueno de esta película es que sí puede ser predecible, o sí es predecible más bien. No es una película que te mantenga adivinando quién es el desvividor. Ya lo sabes, lo sabes desde el inicio, sabes quién es desde el inicio. Aquí lo interesante es que nadie más sabe quién es, nadie sospecha de él, pero uno como espectador sí lo sabe. Y de lo que se trata esto es que quieres ver cómo es que va a escapar, y si lo logrará o no. Esto es algo muy bueno que tienes ahí. Puede ser sencillo sí, pero es interesante descubrirlo. Ahora casi toda la película es durante un concierto que vemos de fondo. La mayor parte es dentro del estadio donde se está llevando a cabo este concierto, lo que le añade mucha más tensión a la trama. Te mete más a la película, y al ser un espacio limitado va sintiendo como la presión y la necesidad del personaje. Sin duda la ambientación y la atmósfera que crea es una de las cosas buenas que tiene esta película. Ahora es una película de suspenso, de suspenso light, ligerita, sin brincos ni susto. Pero no deja de ser una película de suspenso psicológico, porque sí te mantiene tenso hasta el final. Es buena, es buena la actuación de Josh Hartnett, es misterioso, escalofriante, en su papel como desvividor y psicópata, pero es amable, simpático y tranquilo como padre. Es muy interesante ver el momento en el que choca, en el momento en el que cambia ese papel por el desvividor, de ser padre a desvividor, es muy interesante ver ese momento en el que chocan estas dos personalidades. Sin duda es un muy buen trabajo del actor, versátil, compleja actuación de Josh Hartnett. Cuenta con una cinematografía, sonido y música adecuada, que hacen un muy buen trabajo poniéndote nervioso, con ángulos de cámara y sonidos sutiles pero desconcertantes. Buena dirección, precisa, ni más ni menos, para una película de suspenso psicológico ligera. La música pop que se escucha del concierto está buena, si te gusta la música pop, claro. Ahora, ¿por qué te puede gustar la trampa? Si quieres ver una película de suspenso sin terror u horror, esta es una gran opción para ver. No es un thriller complicado, no se centra en descubrir quién es el malo, sino que es sobre cómo va a escapar. Es un thriller psicológico ligerito, como les decía, sin sustos ni sangre, puro suspendo. Si te gustan las películas que te traen tenso todo el tiempo, esta película está buena. También si buscas una película para entretenerte, fácil de digerir, hasta cierto punto agradable, a pesar de ser sobre un desvividor, te recomiendo que veas la trampa. Es una película que te mantiene muy clavado en la historia, queriendo saber qué va a pasar. Es una de esas películas que quieres descubrir qué es lo que va a suceder con el protagonista, a pesar de que sabemos qué es el malo.